Hay un país, ahí está listo, se sentó, lo sacó desde adentro, se va al fondo, se va al fondo, se va al fondo, se va al fondo el toro, puse el espacio, ahí redondea, redondero, redondero, ¡lo desarmó! ¡Qué bellísimo ganado! Lindo toro, como busca el toro al espacio, en centro de la plaza.